Hola, en La Nación le hemos tomado el pulso a la reforma fiscal y a todas las propuestas que han hecho el gobierno y los diputados para procurar el fortalecimiento de las finanzas públicas. Como bien sabemos, la economía costarricense se encuentra en un estado riesgoso y preocupante a propósito de la disminución en las finanzas del Estado. Pero, ¿cómo nos impacta eso en el hogar? ¿Y de qué manera toca la economía personal de cada uno de nosotros? Mi compañero Juan Fernando Lara publicó una nota que pueden encontrar en La Nación de este lunes 27 de agosto y en Nación.com en su versión electrónica donde detalla muchos de los consejos que podemos tomar en cuenta para afrontar el panorama económico que vive el país. Juan Fernando, ¿cuáles son en general los consejos principales que debemos tomar en cuenta para nuestra economía en el hogar? Bueno, esto que voy a decirles va a sonar completamente básico y sin embargo son los consejos mejores que nos dan las autoridades con quienes hablamos, Fernando. Lo primero es orden en el gasto. Esto parece más fácil decirlo que hacerlo en la realidad porque digamos que todos nosotros como consumidores estamos siempre invadidos de mucha publicidad y de muchas facilidades como nunca antes quizás para poder gastar. Ese es uno de los primeros consejos básicos. Ahora, hay diferentes tipos de gastos. Si se trata de un gasto bastante grande, ese es un gasto que no necesariamente debe hacerse emocionalmente. Uno de los puntos que tiene que ver con orden en el gasto es cómo se administra el dinero. Y ahí digamos la clave es que si usted tiene que hacer un gasto importante, tiene que planificarlo mucho. En esto todo el asunto va por un asunto de educación financiera. Entonces, si usted tiene que comprar una motocicleta, por poner un ejemplo, usted por lo general va a buscar algún instrumento que no sea la tarjeta de crédito para hacerlo. Ojalá. 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 A veces eso no ocurre. Entonces, si es una compra como un vehículo, tiene que ser planificada. El otro consejo, que es muy básico pero es difícil tal vez para uno en la calle estar pendiente de esos indicadores macroeconómicos, es el tema de la tasa básica pasiva. La tasa básica pasiva suena como una cosa bastante impresionante, pero en realidad es muy sencilla. Es un promedio que los bancos sacan de cuánto cuesta el dinero que se presta. Entonces, si la tasa es muy alta, pues entonces quiere decir que en general el interés que usted va a cobrar por un préstamo va a ser más alto en general en los bancos. En ese momento la tasa, con corte a julio, está al 6%. Entonces no está muy alta, está estable, pero como se viene, bien lo decía, es una reforma fiscal, entonces hay que estar encima de eso cuando se trata de estos gastos. ¿Comprar una vivienda, un préstamo para comprar equipos, lo mismo para una compra de un vehículo, o volviendo al caso de la motocicleta, una motocicleta ya de cierto costo? Es decir, si yo tengo mis planes en el futuro, a mediano plazo, digamos, comprar una casa o comprar una motocicleta, como estás diciendo, debería esperar un poco a que se estabilice la tasa después de la aprobación de la reforma, esperar unos meses, ver cómo se comporta el mercado antes de adquirir un préstamo de este tipo. Exacto. O bien, esto, otro. De hecho, la conversación con las personas del MEC iba en términos de, ¿qué hago? ¿Compro el carro ahora o no lo compro? Todo depende. Siempre las respuestas son depende, por estas razones. Si usted va a comprar un vehículo y está pendiente del tipo de cambio, por ejemplo, que es muy importante, y usted se va a endeudar en dólares, por poner un ejemplo, pero usted genera ingreso en colones, eso es una condición de riesgo mayor con la reforma fiscal y con la economía. ¿Por qué? Porque uno debería endeudarse en la moneda en que uno recibe el salario. Digamos que si vos te pagan en dólares y vas a comprar un carro que se va a cobrar en dólares, no hay problema, usted adquiere la deuda en esa moneda. Pero no es buena idea, por ejemplo, endeudarse en dólares si uno recibe el ingreso en colones. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio no sabemos cómo se va a comportar después. Y además, si vos vas a comprar un carro, también tienes que ver en qué condiciones. Tienes que calcular si, por ejemplo, tu ingreso es fijo o es variable. Tienes que calcular también cuánto dinero hay disponible de ahorro para esa compra. Cuánto hay que financiar finalmente el carro. Cuánto dinero del gasto corriente básico de la familia, de la economía personal, reclama dinero. Hablo de gastos que no se pueden postergar, que hay que hacerlos cada mes. Servicios básicos, alimentación, etc. Entonces, es la combinación del análisis de todos esos factores lo que determina un sí o un no para, por ejemplo, comprar el carro. Ahora, una pregunta frecuente. ¿Qué hago con mis ahorros en colones y en dólares? ¿De qué manera puedo asegurarme de que los tengo bien protegidos? ¿Y de qué manera puedo, digamos, resguardarlos o protegerlos de cara a lo que puede ocurrir con la economía? Bueno, ahí, digamos, el tema más que, digamos, el costalizante siempre se ha refugiado en el dólar como una moneda estable para, digamos, cuidar sus ahorros. Lo que pasa es que hay que considerar que el tipo de cambio va a variar o podría variar en el tiempo. El Banco Central debe aclararse, ha hecho grandes esfuerzos por mantener estable el tipo de cambio y posiblemente lo va a seguir haciendo así. Sin embargo, también la autoridad económica del país ha anunciado ya intenciones de ir soltando un poco la variación del color respecto al dólar. En respuesta corta, básicamente cualquier forma de ahorro es ganancia. Hay instrumentos bancarios que además le permiten al ahorrante ganar intereses, depósitos a plazo, por ejemplo, donde se deja el dinero congelado sin acceso a él durante un periodo X definido por el ahorrante, cuentas de ahorro, etc. Lo importante es no tomar dinero en efectivo y guardarlo en el colchón, por ponerlo así. La reforma fiscal no va a afectar a los bancos. Claro, es que realmente ese es uno de los chistes que se hacen, pero cuando uno hace chistes de este tipo en un panorama de incertidumbre económica hay algo de verdad ahí en el fondo. Entonces, lo importante es saber utilizar los instrumentos financieros que están disponibles. Por ejemplo, si hay necesidad de mitigar un gasto o ir disminuyendo gastos no esenciales, ese dinero que se ahorra o que deja de gastarse se puede convertir en ahorro. Si, por ejemplo, se trata del uso de una tarjeta de crédito, como vos bien has dicho, hay que conocer muy bien el instrumento. Si usted no tiene claro el tema de la tasa de interés, eso es un problema. Voy a poner este ejemplo. Un emisor de tarjeta le da a una persona una tarjeta y le dice, mire, se cobró una tasa de interés de 4% al mes. Entonces, lo que suele olvidarse con estos instrumentos es que ese 4% debe calcularse anualmente. Entonces, la multiplicación de 4 por 12 finalmente, ¿verdad? Estamos hablando de un porcentaje anual de, ¿cuántos? 48, ¿no? Si usted se acostumbra a pagar siempre el saldo mínimo de su tarjeta y no la deuda completa de esa tarjeta de crédito en el mes, lo que pasa es que usted deja por pagar el mínimo de estar moroso, pero usted sigue aumentando la deuda y le siguen cobrando intereses. Entonces, ya el 4% de un mes se convierte en el 12% de tres meses o el 16% de cuatro meses si toma esa ruta de solo pagos mínimos de la tarjeta. Porque todo el resto de la deuda, el dinero que usted pidió prestado con la tarjeta de crédito, sigue creciendo y los intereses con él. Ahora, con respecto a las deudas que ya tengo, ¿yo debería estar procurando revisar los términos? ¿Debería estar procurando recortar imprecisiones por donde haya? Todo lo que parezca una deuda o se puede convertir en un gasto que se va a convertir en una deuda o potencialmente se va a convertir en una deuda, tiene que suprimirse. O sea, volviendo al ejemplo coloquial, digamos, del dinero en el colchón, que no hay que hacerlo, evidentemente. En este momento, como está la economía, es un factor de riesgo fiar, por ejemplo. Hay que ser cuidadoso con a quién se le da dinero, darle dinero a terceros, fiar a terceros. Esas son condiciones ahorita de riesgo si no hay absoluta claridad de quién solicita el préstamo y para qué se va a utilizar el dinero. Porque usted no tiene, tal vez, conocimiento de cuál es la situación económica de esa persona o de esa familia. Entonces, hasta eso hay que tomarlo muy en cuenta. Bueno, muy bien, Juan Fernando. Muchas gracias. En nacion.com pueden encontrar más consejos sobre la reforma fiscal, la manera en la que impacta la economía del hogar y la forma en la que podemos tomar previsiones para que no nos sorprendan las variaciones económicas que puede tener el país en un contexto de debilidad de las finanzas públicas. Muchas gracias por acompañarnos y por seguir la información. Muchas gracias.